Ayer se cumplieron, Peniche Fiscal, 10 años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que se convirtió en activista social para reclamar justicia en el caso de su hija Rubí, que había sido asesinada dos años antes, en el 2008, y que precisamente fue abatida aquí frente a las puertas del Palacio cuando protestaba en exigencia de justicia para su hija. Un asesinato que conmovió no solamente a la sociedad chihuahuense, sino al país, por el dramatismo, la impunidad con la que se realizó este crimen. Ayer se depositaron cientos de velas y veladoras alrededor de todo el Palacio Estatal de Gobierno. Están aquí como un gran altar al recuerdo de Marisela y a la lucha que Marisela Escobedo Ortiz se emprendió por la justicia para su hija. Lo que me gustaría preguntarte, porque no podemos, hablando de este tema, eludir este asunto. Yo vi el documental de Netflix, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, y en una parte de este documental, que ha sido muy visto, no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo, incluso me dicen directivos de Netflix, que el documental superó, por mucho, la expectativa de ser visto, casi en un 40%. Hay una parte en donde aparece nuestro fiscal estatal, y en el centro una pregunta clave, ¿se hizo justicia o no para Marisela? Bueno, el caso de Marisela Escobedo es un caso muy controvertido, sobre todo por todas las cuestiones que están adyacentes, que están dentro de este contexto. Primero que nada, la muerte de su hija, Rubí Freire. Posteriormente, la persecución que se tiene que dar respecto del homicida Sergio Barraza, su posterior detención, después una decisión muy polémica del entonces tribunal, que llevó a cabo el enjuiciamiento de esta persona. Y posteriormente, pues la liberación y la búsqueda constante de Marisela Escobedo para dar con el paradero de este sujeto, que finalmente fue hasta Zacatecas, y en donde, bajo la protección de una organización criminal, posteriormente llevó a cabo un acto de venganza en contra de Marisela Escobedo, que lo andaba señalando y denunciando de manera pública. Todos estos hechos han caracterizado a este asunto del fallecimiento de Marisela Escobedo, y en primera instancia hubo dos sentenciados, uno que se le conoció con el apelativo del Wicked, otro más que se le conoce con el apelativo del Gordo, que actualmente está sentenciado y se encuentra recluido en un centro de reclusión aquí en el estado de Chihuahua, y desde luego, pues el autor de todo esto que fue Sergio Barraza, que fue abatido en un enfrentamiento allá en Zacatecas. Pero dadas las circunstancias, dado todo lo que tenemos en torno a este caso, creo que lo correcto, lo justo, es que retomemos de nueva cuenta la investigación, que profundicemos sobre las posibles líneas de investigación que algunos familiares han señalado, y desde luego ahí está el compromiso de la Fiscalía General del Estado. Ya lo habíamos instruido nosotros previamente, ahora estamos recibiendo la petición formal de algunos colectivos, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y vamos a atender nosotros esa petición, vamos a retomar la investigación, vamos a profundizar para que todos quedemos ciertos de que en el caso de Maricel Escobedo no exista impunidad. ¿Esto quiere decir que se retomarán algunas de las señalamientos adicionales que se han hecho de otros responsables? En efecto, vamos a atender los señalamientos que han hecho familiares, particularmente de Maricel Escobedo, vamos a agotar esas investigaciones y vamos a darnos esa oportunidad y vamos a cumplir con un compromiso que hay con Maricel Escobedo. Vamos a revisar su caso. Pues qué importante este anuncio. Me parece que es lo correcto. Ha surgido una inquietud en el sentido de que no se le ha hecho justicia completa, vamos a decirlo así, y además la muerte del Wicket, o el famoso Wicket en el penal de Aquiles Cerdán, fue muy polémica, se dio en condiciones muy sospechosas. Todo eso ha ensombrecido las investigaciones sobre la responsabilidad material e intelectual del asesinato de Maricela. Sí, en efecto, la muerte del Wicket fue altamente polémica por el contexto en el cual se da esta condición y según lo que refieren los servicios periciales, estaría clarificado a la causa de la muerte. Pero más allá de la muerte del Wicket, necesitamos hacer una recapitulación de todo lo que hay en la carpeta de investigación del caso de Maricel Escobedo y darnos esa oportunidad de poder revisar y tener la certeza de que se tendrá que hacer, como usted dice, justicia completa para Maricel Escobedo. Bueno, pues aquí está la reacción de la Fiscalía General del Estado en torno de la petición de la exigencia del CEDEM, que es la Comisión de Defensa de... Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM. Y vamos a reaccionar así para que nos demos todos la oportunidad realmente de cerrar el caso con justicia completa, que no quede nada pendiente en términos de alguna línea de investigación que se haya propuesto por familiares o por quienes estuvieron llevando la defensa y el caso de Maricela, particularmente abogadas de CEDEM. Así que lo vamos a hacer.